La destacada periodista y comunicadora Hortensia Toscana fue velada este miércoles en su natal Apatzingán rodeada de familiares, amigos, políticos y colegas del mundo de la comunicación. Tencha, como prefería que le dijéramos todos sus amigos. Fue una tenaz empresaria que lo mismo administraba sus negocios de restaurante como su compañía de telecable o el canal de televisión en el que ella siempre dirigió, el noticiero estelar. Era respetada por políticos de todos los partidos, querida por su pueblo, y su carácter firme la hizo ser un ejemplo para periodistas de la región de Tierra Caliente de Michoacán. En su velorio fueron muchas las muestras de cariño y las anécdotas de momentos vividos con ella. Vengo en nombre del Ayuntamiento Constitucional de Apatzingán a rendir un homenaje a una de las ciudades ciudadanas más extendidas de nuestro municipio. Sus sobrinos, familiares, vecinos y comunicadores le rindieron este día un homenaje en la presidencia municipal de Apatzingán. Tencha Toscano deja toda una enseñanza y con ella termina toda una era en la televisión de Apatzingán donde sus comentarios, críticas o consejos eran referente para los habitantes de esa ciudad, conocida como el corazón de la tierra caliente de Michoacán. Descansa en paz, Tencha. Eliseo Caballero Ramírez, Cuasar TV.